Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de colección navideña que nos viene a presentar la marca C&A. Antes que nada, deseo agradecer al equipo de C&A y a los diseñadores por impartir esta conferencia y comentarnos un poco de su trabajo. Creo que va a ser bastante interesante y enriquecedor para todos nosotros. Doy la bienvenida y les platico un poco de cada uno de nuestros ponentes. Voy a iniciar con Alex Zyordia. Perdón, con Yuri Ornelas. Si quieres cambiar de Yuri, no te preocupes. Gracias. Yuri es Trends Scouter de C&A y ha desarrollado toda una carrera dentro de la marca durante los últimos 10 años. En su posición actual es responsable de la coordinación de moda y del área gráfica de todas las áreas de la empresa. Es egresada de diseño gráfico por la Universidad de Guadalajara y ha complementado su formación académica a través de seminarios de conocimiento textil y análisis de tendencias. Impartidos por instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. En 2010, Yuri inició su carrera en C&A como diseñadora freelance en los gráficos aplicados a ropa y accesorios de la marca. Y en 2012 comenzó a trabajar directamente en la marca dentro del área de niños. Para posteriormente incorporarse al área de damas, donde fue diseñadora gráfica y desarrolladora de producto. En 2015 fue promovida gerente de diseño en el área y desde marzo de este año es Trends Scouter para todas las áreas. Además, es un experto en viajes internacionales, de negociación para la compra de colecciones y desarrollo de producto con una visión comercial. El expertise gráfico y la amplia experiencia de Yuri han logrado que las colecciones de la marca se diseñen de una manera práctica, pero llena de elementos interesantes para los clientes de C&A. Y gracias a ello, Yuri nos ayuda a seguir haciendo modo accesible de manera responsable, apoyando al talento mexicano, la sustentabilidad y la inclusión. Bienvenida, Yuri. Les voy a presentar ahora a Alex Yordia, que es el diseñador industrial tapatío, casado con las formas simples y los colores brillantes. Complementa dos disciplinas en sus procesos creativos, la ilustración y el desarrollo de objetos utilitarios. Su trabajo más reciente estudia la geometría como origen de la forma, explorando su ubicuidad en espacios alternativos como la realidad aumentada. Utilizando el diseño emocional como una herramienta, pretende crear atmósferas que logren conectar de una manera diferente al usuario con el producto. Alex es socio fundador de Fábrica Diseño Mexicano, proyecto que a través de talleres y muestras busca convertir su estudio en un espacio para el desarrollo del diseño y las artes en Guadalajara. Es un proyecto, FDMX es un proyecto que lleva en conjunto con Ricardo Luévanos y que este año cumple cuatro años de abrir sus puertas. Siordia ha dado pláticas relacionadas con el diseño, ha participado en exposiciones colectivas en México y en España, ha colaborado con marcas como Joe Malone en Kioto, Japón, llevando su trabajo a diferentes medios digitales e impresos, como la revista Cream, Players of Life y Cool Hunter MX. Bienvenidos, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Por ahí igual y dejamos que, no sé si el video tiene sonido. Pero bueno, les va. Primero que nada, bueno, pues los saludo a todos con gusto, esperando que estén muy bien todos, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer poder verles, ¿no? Es un alivio conocerles, aunque sea de esta forma y a través de la pantalla. Mi nombre es Yuri Ornelas y, bueno, pues ya les platicaron un poquito o mucho de mí. Y, bueno, pues también me gustaría platicarles y hablarles un poquito de la marca, ¿no? ¿Quién o quiénes o qué es E&A, no? Bueno, les platico desde hace, pues, 178 años hemos sido pioneros ahí en la moda. Somos una cadena internacional con más de 20 años trabajando aquí en México, 76 tiendas al momento. Y, pues, bueno, nos definimos como una marca global, pero pues con un corazonzote local, ¿no? Nos llevamos por cuatro valores corporativos que para nosotros son muy importantes, que es estar centrado en el cliente, la innovación, la moda y, bueno, pues la sustentabilidad, que es algo muy valioso. Nuestro modelo de negocio, como les platicamos, ¿no? Como les platico más bien, que es centrado en el cliente. Justo en esto gira como toda nuestra estrategia comercial, ¿no? El diseño de las prendas, las distintas campañas que están pensadas, bueno, para atender estos distintos estilos de mexicanos, ¿no? Lo más importante para nosotros es nuestro producto que es diseñado por y para mexicanos. Y, bueno, algo que nos orgullece es que si en ahí impulsamos, pues, la industria de la moda mexicana, ¿no? Mucha de nuestra producción es local y de verdad estamos muy comprometidos a marcar esa diferencia, ¿no? En la sociedad está siendo moda accesible, de manera responsable. Y, bueno, pues una gran forma para nosotros de hacer eso es justo esto, ¿no? A través de colaboraciones locales. Dentro de C&A, dentro del equipo hay muchísimo talento interno. Somos muy, muy, muy afortunados de contar con un gran equipo de creativos y de formar parte de un equipo que nos permite lanzar muchas ideas, ¿no? Y hacer propuestas y materializarlas. Desde hace algunos años, si ustedes han seguido o conocen por ahí un poquito la marca, hemos sido una ventana, ¿no? Para mostrar el arte y la creatividad de varios diseñadores, ilustradores, artistas, etc. Y, pues, hemos de verdad abrazado la idea, ¿no? De poder ser esa plataforma de talento que muestre su trabajo. Estamos súper convencidos que hay muchísimo talento en el país y que nosotros podemos ser esa plataforma, ¿no? Como ese que ellos puedan utilizar para impulsarlo. La primera colaboración fue en el 2017, hace unos años. Y, bueno, pues a partir de ese año hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios artistas haciendo varias colaboraciones. En lo personal me da muchísimo gusto presentarles a Alex, ¿no? Nuestra última colaboración y lo que hicimos con él en Navidad. Y lo que realmente nos trae aquí, pues, el día de hoy es él, ¿no? Y su trabajo y nuestra colección de suéteres. Como les platicaron, Alex es un diseñador local en la ciudad. Tuvimos el gusto de conocer su trabajo y de trabajar con él. Y, bueno, me gustaría por aquí hacer la presentación de él. Navidad en mi familia es la Navidad. O sea, hay un ritual para hacer la cena de Navidad que dura tres días. Después de niños, mientras los papás se ponen a hacer la cena, organizábamos obras o hacíamos baile. Siempre ha estado como muy producida la Navidad en mi casa. Yo creo que es por eso que me gusta tanto, ¿no? La mayoría de mis proyectos tienen mucho que ver con la música. La música de Navidad a mí me gusta mucho. Y así es como de señoras, pero a mí me gusta en verdad mucho. De hecho, tengo un playlist que puse durante todo el proceso para trabajar lo de DNA. Es una satisfacción ver el proyecto como algo muy sencillo. Haber ahorita una colección completa con tantos suéteres. Estoy muy convivioso de lo que se logró y muy agradecido con todo el equipo. La calidad está magna. Entonces, estoy muy contento. Soy Alexiorde y esta es mi colección con cien. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexiordia. Como ya les platicó Patricia, soy diseñador industrial e ilustrado de aquí, Guadalajara. Y primero queremos darles las gracias a todos por este espacio, la universidad. Y a Patricia y a todos los que se están conectando, muchísimas gracias por estar aquí. Y les vamos a compartir cómo fue todo este proceso de colaborar juntos, ¿no? Yo, bueno, quiero empezar diciendo que estoy muy contento con todo el proceso. Desde que empezó hasta el día de hoy, ha sido una satisfacción increíble la respuesta de la gente. Y, pues bueno, vamos a platicarles cómo fue. Hola, Yuri. ¿Cómo estás? Hola. Hola a todos de nuevo. Pues bueno, sí, queremos platicarles de esta colección, ¿no? Bueno, esta colección es la que le da la entrada a la Navidad oficialmente en nuestras tiendas. Y justo como, justo lo que van a ver, ¿no? O si ya tuvieron por ahí oportunidad de verlo en redes sociales, en redes sociales, perdón. Se lanzaron estos suéteres intervenidos por Alex. Son parte importante de esta colección. Son prendas personalizadas, ¿no? Pensadas especialmente para esta época navideña, ¿no? Donde Alex y el equipo trabajaron, pues en conjunto, para poder llegar ahí al producto final. Que la verdad nos tiene muy satisfechos y seguramente a todos ustedes, espero les guste bastante. Y bueno, pues por ahí como ustedes ya saben, ¿no? Desde hace muchos años, digo por ahí andábamos leyendo, ¿no? Desde los 50's, esta onda de la Navidad se comenzó a comercializar muy fuerte. Y a partir de los 80's, el tren de los Ogleyswearers ha ido cada vez de subida, ¿no? En estos últimos años, como ya sabemos, es una tendencia, ¿no? Que crece cada vez más en popularidad. En todo, ¿no? En todo nuestro alrededor está la inspiración retro, ¿no? En la música, en la ropa y demás. Y pues bueno, creemos que esta es una colección que justo tiene ese espíritu. Y que nos gustaría que Alex les platique un poco cómo ha sido como todo este proceso de los Ogleyswearers que se hicieron para C&A, ¿no? Primero, Alex, me gustaría que les platicaras un poco el transporte y cómo surge todo esto. Me gustaría que les platicaras de dónde surge la idea, cómo nació, incluso lo del suéter feo o no, etc. Como qué es lo que hay detrás de todo esto. Ok, gracias Yuri. Bueno, yo tengo una tradición, a mí me gusta mucho la Navidad. Y entonces, yo como diseñador de producto, me gusta como por satisfacción propia de cerrar el año, lanzar algún producto o una ilustración que tenga que ver con la Navidad. Pero en 2017, yo busqué que aparte de ser un producto navideño, que aparte cumpliera como una función de alguna manera, ¿no? Que resolviera algo. Entonces, pues yo estaba en la búsqueda de que me cayera como, ¿no? El 20 de qué iba a ser ese año. Y entonces, platicando con mis amigos, se me ocurrió la frase de, no, tía, no tengo Novix, ¿no? No tengo novio, no tengo novia. Y entonces dije, pues ya está. Y entonces ese año hice unas sudaderas, que como Yuri dice, le puse suéter feo o no, porque como no eran ugly suéter, sino era una sudadera por cuestiones de producción, pues así lo nombré. Y pues nada, lo subí a mi Twitter, esperando yo como venderlo como con... Pues con mi gente conocida. Y pues, ¿no? Fue un poquito un boom. Y pues ese año funcionó mucho, ¿no? Y ya, pero pasa que siempre tuve como esta barrera como de la virtualidad, donde como yo las distribuí en línea y como con mi alcance de producción, vaya, yo quería como romper esa barrera y entonces poder llegar como a todas las casas de México, ¿no? Mucha gente no tiene acceso a veces a una tarjeta de crédito o es muy complicado como esta compra en línea. Bueno, era, ahorita ya no tanto. Y es por eso que yo busqué ayuda y dije, ¿con quién me puedo aliar para entonces unir fuerzas y poder llevar mi proyecto, ¿no?, a todo México y que pudieran tenerlo a la mano. Y es por eso que pensé en CNA y yo me acerqué a ellos por eso y porque, bueno, todos sabemos que si algo representa y caracteriza a CNA es que nos da este espacio a diseñadores y artistas a colaborar y ponernos en su plataforma y hacer cosas increíbles, ¿no? Y entonces, pues armé un PDF en mi estudio, literal, contándoles la historia y mandé, mandé un correo. Y por ahí a las dos semanas recibí una respuesta donde ya me invitaban a juntarlos, ¿no?, a platicar. Y pues así fue como empieza todo esto. Sí, para platicarles como por ahí un poquito, ¿no? Justo como platicaba Alex, algunos de sus artes de esa colección trascendieron muchísimo, más allá de sus redes. Y, bueno, fue ese momento cuando conocimos o empezamos a escuchar de Alex. Exactamente hace un año, cuando recibimos la presentación y el correo donde Alex nos mostraba su trabajo fue cuando nos hablaba justo del interés, ¿no?, y de las posibilidades de hacer una colaboración. Bueno, pues justo hace un año fue cuando nos empezamos a poner a trabajar, ¿no? Sabíamos que era el comienzo de algo importante y, bueno, pues ahí fue, tuvimos nuestro primer acercamiento con Alex. Y, bueno, creo que hasta ahorita, también creo que es algo que me gustaría que nos platicara, ¿no? Cómo ha sido el trabajo que se ha hecho en conjunto con el equipo de diseño interno, ¿no? El equipo ha estado ahí para apoyarlo en lo que se requiera. El equipo se ha acompañado con todo el proceso desde cero. El envío de artes, los prototipos, la recolección de muestras, para que todo pudiera ser supervisado y los desarrollos y todo, que el producto final quedara tal cual como él lo concibió. Pero, bueno, pues por ahí tuvimos un pequeño factor, ¿no?, que fue, pues, el encierro, ¿no? La pandemia. Pequeño. Pequeño. Entonces, bueno, pues también como esa parte, también me gustaría que les platicara. Pues sí, como platica Yuri, todo el proceso empezó sin pandemia, ¿no? Entonces, yo logré ir a C&A, a juntas con el equipo de diseño, platicamos las ideas, ¿no? Y a medio proceso, casi el principio del proceso fue cuando cayó la pandemia y que, pues, empezamos a no poder vernos tal cual, ¿no? Y, pues, bueno, para empezar con los equipos de diseño, porque son diferentes como, ves como diferentes cosas con cada uno. Fue increíble el trabajo. Es un equipo que se nota que está súper comprometido con su trabajo y que hace las cosas con mucho cariño. Y, entonces, eso ayuda muchísimo a que los procesos y al apoyo que te dan, pues, siempre se vea como en el resultado que tuvimos, ¿no? Entonces, creo que las primeras propuestas, sí las revisamos en una mesa todos, pero ya las segundas ya no. Entonces, ya todo era por correo o autorizar cosas por fotografías, porque, pues, a veces ni por llamada era tan sencillo, ¿no? Entonces, al principio sí se convirtió, al principio fue divertido, porque ve el Zoom, ¿no? Pero ya al momento yo estoy acostumbrado como diseñador a ver las muestras y revisarlas con la gente, ¿no? A veces el tocar los materiales y todo eso te hace, es mucho más sencillo tomar decisiones. Y al momento de hacerlo con esta parte virtual, al principio fue complicado, pero, pues, al final es muy divertido, ¿no? Y aparte, sobre todo esta parte, escuchar comentarios y consejos y puntos de vista diferentes, de diferentes cosas en un proyecto es muy importante, porque entonces se enriquecen muchísimo los proyectos como tal, ¿no? Entonces, yo aprendí muchísimo, aparte de ver todo el proceso de la colección, yo aprendí muchísimo del equipo de diseño de CNI, porque muchas veces, pues, te abren los ojos de muchas cosas que uno como creador, al trabajar solo, personalmente, pues, no las ves, ¿no? Entonces, creo que el proyecto se enriqueció mucho con el trabajo con CNI. Fue muy divertido empezar a ver las frases que íbamos a usar, porque llevamos, todo partió de la frase del soter de la tía, pero entonces la idea era hacer una colección donde pudiéramos abrir estas frases para hacerlo para toda la familia, ¿no? Porque, pues, la inspiración principal de esta colección es la familia. Entonces, pues, bueno, trabajar con el equipo de CNI fue súper sencillo. Algo importante también que está padre mencionar es, bueno, que Alex no solo nos ayudó como en esta colaboración con los suéteres en sí, sino hay muchísimas sorpresas y cosas ahí que se han trabajado alrededor, ¿no? Como videos, como el que vieron por ahí de su presentación. Hay muchas aplicaciones por ahí que pueden llegar a tienda e interactuar con sus teléfonos, con redes sociales. Por ahí hay muchas aplicaciones digitales, ¿no? En la plataforma también por ahí pueden encontrar varias sorpresas que también, Alex, si les quieres platicar ahí rápido. Me sacó y volví, me sacó la plataforma. Pero, ¿qué me decías, Yuri? Perdón. De lo de las aplicaciones digitales, de todas las sorpresas que aparte se trabajaron alrededor de los suéteres. No solo las prendas en sí, sino todo lo que hay ahí de sorpresas alrededor. Ah, pues, aprovechando este distanciamiento y esta virtualidad que nos obligó la pandemia, quisimos aprovecharnos de este cambio y entonces llevar los suéteres a la virtualidad. Y fue donde acompañamos la colección con la realidad aumentada, ¿no? Entonces, ahí con el equipo de CNA desarrollamos a cada suéter, le diseñamos un filtro que se puede ver a través de Instagram, donde se animan los suéteres y aparte podemos llevar las tiendas de CNA a tu casa y viceversa, ¿no? Entonces, llevamos como la nieve que puedes activar en la tienda, también la puedes ver en tu casa. Entonces, pues, nada, fue como darle como este cierre del proceso que nos obligó a tomar la pandemia para enriquecer el proyecto. Entonces, pues, si tienen oportunidad, por ahí los invitamos a que entren a ver los filtros para que los prueben. Y creo que también estamos ahí muy contentos con el trabajo del equipo, no solo de diseño, sino también todo el equipo de tiendas, y demás, que creo que si pueden darse una vuelta, la forma en que se están presentando las plataformas y todo el producto, en realidad también es algo muy diferente para nosotros, ¿no? Todo lo que se está haciendo ahorita en los escaparates y que también, ¿no? Alex le da ese toquecillo de novedad que creemos que ahorita en este momento hay que ser como un poco más creativos. Entonces, creo que por ahí es un buen toque el que le dio a la campaña. Por ahí creo que estamos viendo unas fotos de los escaparates, ya con el producto final que pueden encontrar en tiendas. Toda la colección, aparte de los suéteres que vemos de Alex, perdón, si hay un montón de ruido afuera, toda la colección, aparte de estos suéteres, podemos encontrar muchos otros accesorios, calzado, calcetines, incluso por ahí para estos miembros de nuestra familia, ¿no? Perritos, por ahí también Alex por ahí subía unas fotos, ¿no? De prendas que vamos a poder encontrar incluso ahí para nuestras mascotas. Entonces, es una colección muy completa por si tienen chance de darse una vuelta a las tiendas. Para mí esta colaboración significa muchísimo porque el CNA es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo, la colección habla sobre la Navidad mexicana. Está inspirado mucho en los colores de México, en las ilustraciones de los artistas de los 50 y los 60, en la caricatura de Cantinflas, por ejemplo, tiene una identidad gráfica como muy definida y es parte como de mi inspiración para esta colección. tratamos de tomar estas frases como conocidas medio mexicanas y que tenemos cuando leímos a nuestra infancia, como todos sabemos que a mucha gente no le llegó el microhormito, quisimos plasmar, ¿no? como esa frase. Hay frases que son más de fiesta, hay frases que son más personales como I want for Christmas el dormir, ¿no? Es un proyecto que me ha gustado mucho, estoy muy agradecido con todo el equipo de CNA y estoy muy contento con el resultado. por ahí no. Bueno, y aprovechando quiero platicar un poquito de cómo fue que creamos estos filtros. Los filtros los hago a través de una aplicación que desarrolla y está libre, abierta para todos, que desarrolla la aplicación, perdón, la... está desarrollado por Facebook, entonces, es una aplicación que tal cual descargas y ahí te da... es una plataforma donde puedes crear filtros a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, hay filtros para la cara como ya todos los conocemos, hay unos para ponerlos en espacios, ¿no? Entonces, pues bueno, como platicábamos la idea de hacer los filtros era como de enriquecer y aprovecharnos de la virtualidad que ahorita nos mantiene separados y entonces creamos tres tipos de filtros. El primero era es este que pueden ver aquí a su izquierda, que es este filtro random que todos conocemos donde te dice qué frase de los suéteres te toca hacer, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de ellos. Luego tenemos los filtros que reaccionan a los suéteres y que les dan... los animan y también tenemos uno que donde tú estés en tu casa o en la tienda crea una atmósfera navideña donde cae nieve y tiene por ahí una cortinilla, un letrerito de la colección, ¿no? Entonces, pues bueno, fue muy divertido y fue mucho trabajo sobre todo del equipo de CNA para lograr todo esto. La idea era que a través de un código QR que está pegado en alguno de los suéteres puedas tú acceder a estos filtros y los usas en tu casa, ¿no? Entonces, pues ahí sí es un trabajo como de de mucha organización y mucho trabajo en equipo y... pero creo que se logró muy bien y el resultado es lindo, estoy muy contento, ¿no? Entonces, pues los invito si tienen alguna inquietud a desarrollar filtros para enriquecer sus proyectos, los invito a que lo usen. No es tan complicado como parece. Y bueno, pues por ahí nos gustaría enseñarles también el resultado final del producto ya ahí en el video de la campaña. Este, bueno, creemos que más que nunca, Por la situación que estamos viviendo todos, el mundo entero, necesitamos como justo eso un poco de calidez, de humor. Creemos que lo van a encontrar en esta prenda, Que está hecha y pensada para usarse pues en reuniones familiares con las personas más queridas, con los amigos más cercanos, incluso como outfit, ¿no? familiar para toda la, perdón, como para un outfit para toda la familia, para la fotografía familiar, ¿no? Que solemos tener ahí del recuerdo. En la campaña, bueno, pues buscamos justo alinear esto, ¿no? Esta situación que estamos pasando y mostrarla en familia, ¿no? Algo que está padre es que son familias reales. Por ahí hubo, sí, algunos modelos que nos ayudaron para complementar como estas familias grandes, ¿no? Pero la idea es pasarle el día o toda la noche, ¿no? En la casa de la abuela, la cena familiar, las fotos divertidas, en las que pasas, en las que tienes, no sé, poses relajadas, ¿no? Incluso siempre, siempre hay una persona que por ahí sale mal en la fotografía, ¿no? Creemos que es una producción muy linda, ¿no? Se llevó a cabo con mucho amor, si pueden ver por ahí el producto final. Lo van a ver también todo esto plasmado en las redes sociales, en las pantallas digitales que están fuera de tiendas, este, y bueno, todo esto se logró en forma y tiempo a pesar de todo lo que traíamos ahí detrás, este, y bueno, pues nos gustaría que vieran el video de la campaña con las, con las prendas ahí finales, ¿no? Gracias. 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 O sea, Alex y yo aquí estamos muy dispuestos a escucharlos. Sí, y en lo que se animan, queremos invitarlos a que vayan a la tienda a ver los montajes que les quedaron increíbles. Obviamente todo está como súper bien cuidado, tienen sus medidas sanitarias, váyanse con cubrebocas. Pero para que vayan y puedan ver la colección ahí dentro, está lindo. Y también aquí son los filtros, los invitamos. Sí, creo que algo muy importante de lo que menciona Alex es, creo que hay dos formas de ver la colección, ¿no? Si quieren, pueden entrar al sitio en línea, a la tienda en línea. Toda la colección está ahí y pueden, bueno, accesar a las fotografías y hacer sus compras. Y la otra es visitando las tiendas y que estén seguros que todo tiene el protocolo de seguridad y van a estar muy seguros en las tiendas. Claro, pues también ya sabemos lo aconsejable que es ir a ciertas horas y demás a las plazas, ¿no? Para que puedan. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias, Alex. Chicos, por favor, vayan formulando sus preguntas por medio del chat y yo las voy a ir leyendo para que Alex y Yuri nos las puedan ir contestando. Por favor. Ok, la primera que es de Karen Lisset, les pregunta, ¿es difícil llegar a colaborar con grandes empresas? Bueno, eso creo que la puedo contestar yo. Yo creo que no es difícil siempre y cuando, o sea, yo creo que lo importante es uno trabajar y ser muy constantes porque entonces el ser constantes te ayuda a seguir creando y creciendo tu trabajo y sobre todo a conocerlo tú, ¿no? También creo que es muy importante darlo a conocer. Hay que aprovechar ahorita, pues las redes sociales son un portafolio que se está actualizando al día y muchas marcas están muy al pendiente del contenido que están subiendo los creadores, ya sean artistas, diseñadores. Entonces, o sea, creo que es importante como estar moviéndonos y ser constantes para que la gente conozca nuestro trabajo y también nosotros acercarnos muchas veces nos da como este miedito o a la pena. Uno, que nos digan que no o dos, como no sentirnos a lo mejor como preparados. Pero yo creo que el no ya lo tenemos y el sí está ahí y puede ser un momento importante. Entonces, yo los invito a acercarse. La colaboración es una herramienta que es muy importante ahorita porque justo eso hace, une fuerzas y enriquece los proyectos. Entonces, yo creo, es una invitación que quiero hacerles. Fue mi caso. Yo me acerqué, yo mandé un PDF y aquí estoy en la mejor semana de mi vida. Ha sido muy enriquecedente. Entonces, es mi invitación. Yo creo que están abiertas las empresas a colaborar. Entonces, hay que buscar muchas veces las cosas nosotros. Así es. Muchas gracias, Alex. Justo la siguiente pregunta era relacionada a lo que justo acabas de comentar. Evelyn comenta, no me queda muy claro cómo fue que Alex se alió con CNA. Y que también te comenta que están increíbles los Ugly Sweaters y que muchas felicidades. Gracias, Evelyn. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Yo mandé un PDF con mi propuesta del proyecto y les gustó y fue como se hizo esta colaboración. Sí, a veces, como comentas, creo que el arriesgarse es importante. El no, como dices, ya lo tienes. Pero te puedes arriesgar y puedes tocar 20 puertas y una de ellas se va a abrir, ¿no? Al final. Exactamente. La siguiente pregunta es de Lucero. ¿Cuál es el proceso para que un diseñador pueda colaborar con ustedes, con CNA? Esa creo que la voy a contestar yo. Pues creo que en realidad, como para seguir un proceso tal cual, digo, creo que todos los que han colaborado con CNA han tenido un proceso súper diferente, ¿no? Siempre ha sido de diferente forma. Algo que habíamos platicado en días pasados, ¿no? En una sesión de preguntas que le hacían a Alex también. Y a mí era de cómo se pensaban las colaboraciones en CNA, ¿no? Si la colección se hacía de acuerdo al diseñador o el diseñador llegaba o que en el caso de Alex tocaba la puerta y hacíamos una colección basada al diseñador, ¿no? Pues es justo eso, las dos formas. Nosotros durante todo el año estamos muy abiertos a hacer como esta ventanita de talento mexicano. Creo que el próximo año lo vamos a seguir haciendo. Algo que sí es importante del proceso es, dependiendo de las campañas que tengamos, por lo general nosotros nos acercamos o hacemos una búsqueda de diseñadores o de la gráfica o de una inspiración específica, ¿no? Que haga match con la colección que traemos como en la cabeza. Pero pues muchas veces también sucede al revés. En este caso Alex fue el que nos tocó la puerta, ¿no? Y nosotros cuando vimos toda su presentación y demás, pensamos que era un momento que podía ser muy divertido y podría ser muy comercial, tomando en cuenta la popularidad también de este suéter, ¿no? De lo que les platicaba que va tomando. Entonces los procesos son súper diferentes, ¿no? Hay muchas veces que está muy, muy padre que los diseñadores y los usadores se acerquen a nosotros y el proceso es muy diferente y está increíble también cuando ellos acceden a ser aliados de nosotros cuando nosotros tocamos a su puerta, ¿no? Muchas gracias, Yuri. La siguiente pregunta es de Ramón. Para crear los diseños en los suéteres y las formas, ¿fue solo la inspiración en los estampados retro? Formalmente, sí, pero también las frases. La idea era como retomar estas frases que tenemos arraigadas desde niños, como por ejemplo hay uno que dice, Virsanta, sigo esperando el hornito, ¿no? Entonces era como regresarnos a la niñez porque yo creo que, bueno, hablando específicamente de la Navidad, tiene como diferentes matices a lo largo de nuestra vida, ¿no? De niño hay mucha ilusión y ya de más grande se convierte en fiesta y luego más grande nos convertemos nosotros en los encargados de dar esa ilusión, ¿no? Entonces va por ahí de llevar la Navidad de chiquitos a grandes, ¿no? Y, pues bueno, está inspirado mucho en la familia, entonces creo que si nos regreso un poquito, pero la gráfica sí fue inspirada completamente en lo real. Gracias, Alex. Ya me voy por las últimas preguntas. Jaidea nos pregunta, ¿cuál fue el reto más grande que enfrentaron durante la pandemia y qué tan grande fue el cambio para poderse adaptar y que surgieran estas nuevas propuestas para levantar el lanzamiento de la temporada? Bueno, igual empiezo respondiéndola yo, Yuri. Bueno, si quieres agregar algo al final. Yo creo que el reto más grande fue los creativos estamos acostumbrados a estar en constante movimiento y a tener juntas con los equipos en ver a la gente que está involucrada en el proyecto, ¿no? Entonces, pues al principio fue difícil y sobre todo autorizar las muestras y ver el producto, sentirlo, creo que es muy importante. Y, pues la verdad es que no había de otra, o sea, no había de otra más que cruzar los dedos, sobre todo confiar en el equipo de la gente que está trabajando contigo. Eso es muy importante, sobre todo en las colaboraciones, dejar a la gente que trabaje en las cosas que sabe hacer, confiar en ellos para que entonces en verdad se enriquezca el proyecto. Pero yo creo que fue lo más difícil, dar el sí a través de una fotografía. Yo creo que fue lo que más dije, pues es que ya, no hay de otra. Yo creo que es ese, ¿no? Y lo que les contaba se convierte en, vamos a poner un bloquecito que hay que brincar, la pandemia, la virtualidad. Y fue entonces que nos aprovechamos para hacer estos filtros y llevar a la virtualidad, ¿no? Entonces, creo que es un, enriquece un poquito el proyecto y es como, pues nos aprovechamos para, para enriquecerlo, vaya. Sí, y por otra parte, también hablando de este, bueno, pues, pues en Ciana ya estamos como muy comprometidos, ¿no? A hacer moda accesible de manera muy responsable. Entonces, bueno, poniendo especial atención en las necesidades del mercado mexicano, ¿no? Por lo tanto, sí, pues, hemos tenido muchísimos ajustes en este año, no solo de estrategia, ¿no? Sino en la parte de moda también. Muchas cosas han sucedido estos meses, ¿no? A nuestro alrededor. Hablando específicamente de moda, que es nuestro papel aquí. A nivel global ha cambiado la forma de presentar las nuevas colecciones, de sacarlas a la venta. Las tendencias también por ahí cambiaron a la par de lo que lo ha hecho, pues, el mundo entero, ¿no? Y sí hemos tenido que ser más creativos que nunca, ¿no? Por ahí Alex les platicaba de los filtros y las dinámicas y las redes, como para acercar a las personas que estamos lejos, ¿no? Al final, a lo mejor no puedes ir a una tienda. Hemos tenido que ser más analíticos, más empáticos, ¿no? Ajustar las colecciones, entrarle al mercado digital, sí o sí. Se hicieron muchos ajustes, ¿no? A las colecciones. Y bueno, pues, se ha ampliado esta parte de apoyar el estar en casa, el quedarnos en casa. Las formas de comunicarlo, los colores, las siluetas, lo que platicábamos, ¿no? De estas sesiones en familia, que las navidades, bueno, no tenemos idea cómo van a ser, pero seguramente van a ser en casa con los seres más cercanos. Y bueno, y creemos que para nosotros también algo muy fuerte que cambió a raíz de la pandemia fue toda la onda del mercado digital. Estar dentro del mercado libre, que el suéter pueda llegar a tu casa, ¿no? Por ahí leía un post que ponía Alex hace unos días. Que tenemos como esa ventaja ahora de que puedes dar un clic y sin salir, ¿no? Puedas recibir tu outfit navideño a la puerta de tu casa. Creemos que esas han sido como grandes ventajas que nos han acercado a nuestros clientes, pero pues sí ha sido como parte de la problemática, ¿no? Que surgió a raíz de la pandemia, pero creemos que han salido y han surgido cosas muy buenas y muy padres a raíz también con estas colecciones. Muchas gracias, Alex y Yuri. Bueno, aquí igual tengo comentarios de que les encanta la marca, que les gusta mucho el suéter, que les hace muy original y que sin duda lo comprarían. Yo también lo compraría. Me lo voy a ir a comprar para estas fiestas. Y bueno, algo de las últimas preguntas ya importantes. Me preguntan los chicos, ¿únicamente colaboran con diseñadores egresados o ellos que son estudiantes y que aún no terminan la carrera pueden colaborar con ustedes? Perdóname, Patricia, otra vez. Sí, que sí. Sí, únicamente colaboran con diseñadores egresados o también tienen alguna colaboración con estudiantes, con chicos que aún no han egresado. No, ese sí, no tenemos ningún programa. Creemos que actualmente todo depende del talento, ¿no? Realmente de que encontremos un match o que sepamos que haya la posibilidad de poder crear y que se puedan hacer cosas padres alrededor de un tema, de una inspiración, una colección, ¿no? Sí, no hay absolutamente por ahí un tema. Creemos que, lo que decía yo al inicio, ¿no? Tal cual, somos una ventana de talento. Entonces, sí, creemos que esa es la primera cosa que buscamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Yuri. Y bueno, ya para cerrar, los felicitan mucho. Les encantó la colección, se les hace muy padre. Y amaron todo. Aquí dice que está con una colección muy cool y que se va a comprar el de la tía, Julieta. Muy bien. Gracias, Julieta. Igual, si ustedes nos pueden compartir ahorita por el chat, ¿quieren el nombre de la aplicación de los filtros? Sí, claro. Se las platico. Se llama, le estoy poniendo, Spark AR, de realidad aumentada. La pueden encontrar en Google. Tecleen eso. Es una aplicación gratuita que se descarga. Cuando tú la abres, lo primero que ves es un menú con plantillas donde te dice, ¿quieres ponerlo en un poste? ¿Quieres ponerlo en una superficie o hacer algo para la cara? Y literal, el programa te va guiando. De todas maneras, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Estoy como arroba Alexiordia. Pero un consejo que yo les doy es si algo no saben hacerlo o si tienen la sospecha de que se puede hacer y no saben cómo, todo, googleenlo. YouTube tiene tutoriales de todo y eso nos hace crecer muchísimo. Yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido en YouTube. Entonces, cualquier duda que tengan, no solo de esto, sino de cualquier proceso, tipos de impresión, materiales, etcétera, aprovechen las cosas que tienen cerca y el internet es nuestra enciclopedia. Y, sobre todo, acérquense a la gente, sus compañeros y crezcan juntos. Entonces, ahí está. Es Spark AR y cualquier cosa me pueden escribir, en verdad, si tienen alguna duda. Gracias. Adrián, ¿qué fue el que preguntó? Gracias. Bueno, por último, les comparto y les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros la parte de su colección, el desarrollo. Como diseñadores de moda, los chicos que están estudiando, también los profesores que están presentes. Es muy importante conocer de cerca cuál es el proceso. Y, bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Y, bueno, aquí por parte de la Universidad de Londres otorgamos el presente reconocimiento a Yuri Ornelas y a Alex Yordia. Se los voy a hacer llegar vía correo electrónico para que lo puedan tener. Y, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. No sé si ustedes gustan comentarnos algo más. No, agradecerles a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y como decía Alex, ¿no? Este, pues animarlos a levantar la mano, ¿no? A acercarse a lugares a donde creerían que no es posible, ¿no? Todo es posible. Entonces, solo así invitarlos, ¿no? A que su espíritu creativo siga, ¿no? A la alza. Y también que vayan a las tiendas o visiten el sitio para que vean la colección. Solo recordarles que son edición limitada los suéteres. Entonces, creemos que eso es algo importante para los artistas, ¿no? Al final es una, es un pedacito de su arte. Entonces, este, bueno, como compañía son ediciones limitadas, ¿no? Todas las colaboraciones por si, para que no se la pide. Perfecto. Muchas gracias a todos por su presencia. Chicos, profesores, muchas gracias. Que tengan excelente día. Gracias a todos. Buen día. Gracias.